Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal, buscadores. Soy Riman García, el analista en el que me refiero a defensa. NH90 España es el nuevo estándar de helicóptero multifunción para el recito español en su rama aérea, terrestre y marítima, con los apelativos de Caimán para el recito de tierra, Lobo para el recito del aire y los MSPT para la armada, para reemplazar progresivamente a los veteranos helicópteros Super Puma, Coward y SH-60. Las misiones que puede desempeñar el NH90 España son las siguientes que les voy a nombrar a continuación. Primero, transporte táctico, ya que el helicóptero NH90 está diseñado para ser altamente maniobrable y capaz de sobrevivir para satisfacer las demandas de un amplio espectro de misiones en el campo de batalla. Está optimizado para funciones que incluyen el transporte de soldados entre 16 y 20 militares aproximadamente, operaciones especiales, búsqueda y rescate, lo que se denomina SAR, evacuación médica con hasta 12 camillas, contraterrorismo, comando y control, lo que se denomina C-2, paracaidismo, transporte VIP y ayuda humanitaria en casos de desastre. Teniendo este helicóptero un excelente desempeño en el Sahel, donde ha estado 6 años operando de manos del ejército francés y también en los últimos tiempos el NH90 Caimán del ejército de tierra español. La versión del NH90 puede realizar con eficiencia misiones de garantía submarina y antisuperficie. El NH90 Naval también está capacitado para realizar misiones de vigilancia magnítima, que conviene en mucha España debido a la extensión de nuestros espacios marinos. Al igual que lucha contra la piratería, el terrorismo, recopilación de inteligencia, que siempre viene bien, reabastecimiento vertical, búsqueda y rescate, el SAR, evacuación médica, transporte de tropas, socorro en caso de desastre y operaciones especiales, al igual que sus otras versiones, donde esta granada B funciona de forma excelente. En el caso de España habrá ciertos retrasos en la implementación de los NH90 ASW, debido a que la Armada demanda ciertas especificaciones adicionales para estos navíos, debido a la doctrina de nuestra flota de guerra, que estipula que el helicóptero y los buques que lo embarcan deben actuar como un todo conjunto, al igual que hace, por ejemplo, la flota de los Estados Unidos de América. De ahí se han adquirido 8 unidades de MH60R de forma provisional hasta que venga el NH90 ASW, con la instalación de estos aeronaves de superiores de infrarrojos en las toras de las turbinas, que minimizan la imagen térmica, rotor y puro de cola con plegado automático, y 30 de aterrizaje reforzado, entre otras mejoras pedidas por la Armada para estos helicópteros antisumarinos. En cuanto a las características técnicas y capacidades del NH90 España, son las siguientes que les voy a comentar a continuación. Primero, longitud de 19,56 metros, una envergadura de 16,30 metros, y una altura de 5,31 metros. La capacidad máxima de transporte de helicóptero NH90 es de 23 personas, incluyendo la tripulación. Planta propulsora compuesta por dos motores CT78F5D de Aerospace, mantenidos por la española ITP Aero, que permiten alcanzar al NH90 España una velocidad máxima de 300 kilómetros, con una autonomía de vuelo de 5 horas y un radio de acción de 982 kilómetros. La capacidad de combustible interna de los helicópteros NH90 es de 2.035 kilogramos, pudiendo aportar tanques auxiliares externos de 400 kilogramos cada uno, y externos de 292 a 500 kilogramos aproximadamente. El NH90 España tiene un peso al vacío de 6,4 toneladas, pudiendo transportar una carga útil de hasta 4,2 toneladas. El NH90 España cuenta con una cabina de mando completamente de cristal y controles de vuelo avanzados Fly-by-Wire. La versión NFH puede llevar a cabo misiones con una tripulación de tres personas, gracias al sistema de control de vuelo integrado y a la aviónica de misión, que reduce la carga de trabajo de la tripulación. Los sistemas de misión de última generación y la fusión de datos aumentan la velocidad y la precisión del análisis de los mismos, que es un punto muy importante en las guerras contemporáneas, donde hay una profusión muy elevada de información. Entonces, una mejor gestión y también mayor velocidad de procesamiento mejoran el rendimiento de nuestras fuerzas en los campos de batalla, porque cada vez tendrá más importancia la recopilación y la administración de estos datos debido a los avances tecnológicos actuales. El NH90 España está diseñado para ser seguro y resistente a las colisiones. Entre sus características se incluyen un fuselaje resistente a impactos y un diseño resistente a las balas, tanques autosellantes y redundancia de todos los sistemas principales, protección de blindaje y autoprotección avanzada. Esto es muy importante debido a que se han incrementado notablemente las capacidades de las armas antihelicópteros y plataformas aéreas. Ya hemos visto la guerra de Ucrania que los sistemas de defensa antiaéreos están causando serios daños a helicópteros y todo tipo de aeronaves. Así que, cuanta más resistencia tenga a este tipo de amenazas, pues muchísimo mejor. La combinación de bloqueo de cubierta con arpón, rueda de moro giratoria, sistema automático de plegado de alas y cola y un sistema aprobado de manejo de cubierta garantizan operaciones seguras en las condiciones más exigentes, tanto de día como de noche. La seguridad y la capacidad de supervivencia están integradas en el NH90 España. La versión TTH tiene bajas señales acústicas de radar infrarrojas y está equipada con un sistema de visión nocturna FLIR, gafas de visión nocturna NVG y una miripantalla montadas en el casco. Otras características incluyen un radar meteorológico, un mapa digital, un sistema de advertencia de obstáculos, asientos de pilotos blindados, un conjunto de ayudas defensivas y contramedidas. Helicópteros NH90 Español específicamente poseen sistemas de Indra, como el controlador de suite mejorado denominado EW Manager. Un alertador radar de última generación denominado RWRALR400FD Full Digital y un sistema de contramedidas por infrarrojo, DIRS y SHIELD, como por ejemplo llevan los A400M españoles, que tienen una síndrome interesante y también beneficia a logística que lleven sistemas comunes. La misma compañía española integra y suministra también todo el resto de elementos de la suite de defensa electrónica, incluyendo sensores de alerta misil, denominados MVS, alerta láser y sistema dispensador de JAF y bengalas, que eso nunca puede faltar en este tipo de aeronaves para mejorar su supervivencia, que sirven de señuelos para burlar los ataques, así como los equipos de prueba y soportes asociados en tierra que pertenecen a la compañía española Indra, que eso es bueno porque españolizamos entre comillas a helicóptero y también tenemos más retorno industrial e inversión española. La cabina amplia y sin obstáculos del NH90 España ofrece a los operadores la máxima flexibilidad, cuenta con puertas corredizas y se puede adaptar para satisfacer una multitud de aplicaciones. Como opción, el TTH se puede equipar con una rampa de carga trasera para acomodar un vehículo de transporte ligero y proporcionar un fácil acceso a tropas, personal y heridos. En cuanto a su formamento, los NH90 España disponen de ajustes para metralladoras FNH MAC-58, que son de tipo medio y disparan municiones encintadas del calibre 7,62x52mm. También puede portar metralladoras más pesadas en metros de calibre 12,70mm, pero se prefieren las MAC-58 por su ligereza, que siempre conviene en aeronaves de esta tipología. El costo por unidad de cada NH90 España ronda entre los 60 a 80 millones de euros por unidad, aunque el precio varía según configuración, la inflación y otros factores externos, podiendo ser más caro o más barato. Aunque el NH90 España tiene puntos positivos, también hay ciertos aspectos negativos de este helicóptero que vamos a mencionar, como por ejemplo que los NH90 no cuentan con pérdida de reabastecimiento en vuelo. Y para un país como España, con dominios fuera del continente europeo y que participa en numerosas misiones internacionales de manos de la Unión Europea y la OTAN, muy a larga distancia de sus fronteras, contar con esta capacidad siempre resulta muy útil, sobre todo porque los NH90 los emplearíamos en África, si hay conflicto allí. Y nos interesa que tengan reabastecimiento en vuelo si tienen que operar en el Sahel, en el África Occidental u otras regiones del continente africano. Pero a lo mejor, a largo plazo se le puede habilitar esta capacidad, que a nuestro juicio sería muy útil para mejorar su rendimiento y la operatividad de las Fuerzas Armadas en despliegues a largas distancias de nuestro territorio. Luego, el costo de cálico en NH90 es elevado, como acabamos de comentar, entre 60 a 80 millones de euros, incluso en algunos casos puede superar hasta 90 millones de euros por unidad, casi como un caso de combate. Resintiendo esto las arcas nacionales, aunque es cierto que parte de la inversión se recupera porque las factorías de Airbus en Albacete se fabrican a dos secciones que forman el fuselaje, morro y central, y se ensamblan junto al fuselaje posterior. Existen en Albacete dos hangares de las instalaciones para el NH90, con una superficie combinada de más de 4.000 metros cuadrados, lo que da fe de la importancia y la capacidad de producción de los NH90 en España, que es un programa europeo que beneficia a la industria nacional y que genera puestos de trabajo, que es algo que siempre benefició. Luego está el problema de los pasos de entrega de los NH90, algo endémico de la industria europea de de ofensa. Como vemos, la mayor parte de programas europeos suelen tener estos problemas, si no miremos los helicópteros Tigre, que también padecen este mal. Sobre costos y lentitud en entregar las unidades pedidas. Tengamos en cuenta que España firmó el contrato para la compra de estos helicópteros en 2006, y la primera unidad para el crédito de tierra llegó en 2014, y aún quedan varios ejemplares para entregar a fecha de 2024, lo que afecta a la capacidad operativa de nuestro ejército en grado sumo, y afortunadamente no hemos tenido un conflicto, porque al haber tenido un conflicto y no tener estos helicópteros a mano, pues estaríamos en desventaja contra nuestros enemigos, teniendo que operar los Super Puma y los Coward, que son helicópteros fiables, pero ya muy veteranos. Por último, la extrema complejidad y sofisticación de los NH90 en ocasiones han ocasionado problemas, ya que hay mayor tendencia a fallos y disfunciones que otras aeronaves, al ser estos componentes más sensibles, entre comillas, en escenarios operativos de alta intensidad, aunque en el caso español no ha habido tantos fallos debido al excelente mantenimiento proporcionado por los técnicos españoles, que son de primer nivel, además de la calidad de nuestros pilotos, que saben cómo aprovechar el máximo rendimiento de los NH90, sin sobrecargar, entre comillas, a la plataforma. Sin embargo, los NH90 problemas sí que han sido más fuertes en otros usuarios de este helicóptero, como por ejemplo Australia, que los reemplazó por los MH60R, e incluso Noruega, que se ha embarcado en una disputa judicial con NHI Industries, ya que hace dos años Oslo canceló el contrato de 14 NH90 para el país nórdico, con una fuerte declaración del ministro de Defensa noruego en esa época, que decían textualmente lo siguiente que les voy a mencionar a continuación. Lamentablemente hemos llegado a la conclusión de que independientemente de cuántas horas trabajen nuestros técnicos y cuántas piezas pidamos, nunca conseguiremos que el NH90 sea capaz de satisfacer los requisitos de las Fuerzas Armadas Noruegas. Y el motivo de la rescisión del contrato con NHI se debe a las siguientes razones, según el juicio del canal. Primero, que la adquisición del NH90 por parte de Noruega comenzó en 2001, con 14 helicópteros para tareas de guardacostas y guerra antisubmarina, originalmente programados para su entrega a fines del año 2008. A fecha de 2022, cuando se suspendió el contrato, solo 8 habían sido entregados a Noruega, con una configuración totalmente operativa. También se adujo escasa disponibilidad a la flota, ya que se requería que la flota nórdica de NH90 proporcionara unas 3.900 horas de vuelo al año, pero solo tuvieron un promedio de 700 horas aproximadamente, en un porcentaje muy escaso. Esto obligó a la adquisición de MH60R para reemplazar a los NH90, lo que supone un dispendio de gasto para los noruegos, que aunque es un país que tiene unas finanzas saneadas, pues cuidan bastante la peseta, como dice la expresión. Además, Noruega exige una compensación de 455 millones de euros al consorcio europeo por los problemas, entre comillas, ocasionados. Esto nos recuerda lo ocurrido también con las fragatas F-310 españolas, que Oslo también va a exigir compensaciones a Navantia, por supuesto fallos, como ya comentamos, en un vídeo del canal, aunque todavía Oslo no ha aclarado cuál es el problema que hay con estos navíos, o si se debe al problema del incidente con la fragata Helge Ingstad. A nuestro juicio, en el caso de los helicópteros, los NH90 es cierto que sufrió un retraso muy grande en sus entregas a Noruega, pero el rendimiento de estas aeronaves ha sido bastante aceptable, lo que nos lleva a pensar en motivos geopolíticos para quitarse de encima, entre comillas, los NH90, y forjar una alianza más sólida con Estados Unidos, por el temor a un ataque ruso, ya que en caso de guerra es más seguro tener apoyo de Estados Unidos que de la Unión Europea, y por interoperabilidad estratégica con Washington, ser el más rentable de tener helicópteros estadounidenses, además de que combinan mejor con sus actuales fragatas españolas, curiosamente, que tienen el concepto de sinergia entre helicóptero y navío. Eso sí, NH90 va a plantar cara en los tribunales, así que no va a hacerle fácil a Noruega tener un reembozo para comprar los helicópteros estadounidenses, además de que se está labrando Oslo una mala fama a nivel de defensa, al igual que Australia, por poner muchos problemas a sus proveedores de defensa, cuando en ocasiones son fallos propios de mantenimiento y de mal adiestramiento de la tripulación. Si no, miremos lo ocurrido con el accidente de la frata Helge Ingstad, que Noruega nunca ha perdonado a España y que ha supuesto un trauma nacional para el país, cuando se debió a los errores de la tripulación, porque por idiosincrasia no toleran muy bien los fallos propios. No es nuestro país que tiene que hacer como NHI y plantar cara a Oslo a nivel legal, o sino hacer como ellos y exigir compensaciones económicas también. ¿Qué piensas entonces del NH90 España? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo, comparte en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión, y nos vemos en el próximo informativo de defensa.